En otro orden, el Senado de la República sesionará este sábado mañana de manera extraordinaria a las 11 de la mañana, donde allí se conocería la modificación de la ley del régimen electoral. Ya aprobado por el Senado, entonces sería el martes conocido por la Cámara de Diputados. Este jueves la Comisión Bicameral, que tenía a cargo los estudios de la iniciativa, finalizó los trabajos y se informó que procederían a realizar el informe en lo adelante. Se recuerda que el presidente Danilo Medina convocó al Senado y a la Cámara de Diputados para que se reúnan en legislatura extraordinaria a partir del 14 de enero por espacio de 30 días.